Hola, yo soy Eber, me dicen el gallego y les presento mi Opel Capitán 1939, el auto es alemán, preguerra, volante a la derecha. Este auto en realidad mi primo Martín lo vio en un taller mecánico en Alta Córdoba, estaba todo desarmado, tenía la mecánica únicamente y estaba pintado todo marrón, pero estaba todo desarmado. Y en realidad porque no me daba por un estilo más caro, era lo más rápido, lo más barato y lo que más se podía hacer, porque en realidad todo el interior lo hice con todo retazo de lo que tenía en el galpón de casa. Habíamos estado justo construyendo y quedaron material desplegable, fierro y fuimos poniendo cosas adentro y armándole el interior, las butacas y lo que salió, fue lo que salió. El auto tiene un 250, un Chevrolet 7 bancada, le sacamos el motor original, le pusimos un Chevrolet 7 bancada, un 250, tiene una selectora rápida de colino, tiene un Dana 44, un diferencial, un filtro colino también, pero está totalmente original. Primero estaba con un 45, 45 horizontal y turbo, pero lo único que hacía era acelerar, no frenaba, no doblaba, entonces decidimos ponerle un carezo, una sola boca y dejarlo original, original. En la estética al auto se le cortó el techo 12 centímetros y bueno, lo lijamos y fuimos pegando capas como si fuera una cebolla, le fuimos sacando pintura, lijándolo y lo terminamos laqueando. En el interior hicimos todo lo que se encontró en casa, el retazo, material desplegable, fuimos armando los cartones de puerta, las butacas, las butacas son de un bora, las tapizamos tipo vintage y lo alfombre fue todo hecho, todo artesanal, todo artesanal. Las puertas son tipo suicidas, se abren al medio y le cortamos los parantes para que no estuvieran. No, el rodado, las cubiertas delanteras son casi originales, no tiene nada raro, lo único que hicimos fue desplazar la llanta trasera y poner una doma más ancha, nada más. De audio sí, tiene una potencia Bosch, tiene un gofer de 12 y tiene 6 cuadriaxiales adentro, suena bastante, bastante lindo, bastante lindo. No, el capitán, es el capitán. No, este auto es todo para mí, este auto lo han querido comprar un par de veces y va a ser lo único que no voy a vender. Este, si no me entierran con él, lo va a pegar en el palo porque no, no, este auto queda para siempre conmigo. En realidad no, estamos armando otro proyecto que cuando terminemos el otro proyecto entra de vuelta y le vamos a modificar unas cositas en cuanto a las puertas, vamos a mejorar un poquito, vamos a hacer un parante multiperforado, vamos a hacer, tenemos unas cositas, capaz que cerremos el techo de vuelta, le vamos a dar otro estilo de vuelta. Y en realidad todos me preguntan si es difícil ir del lado derecho y no, en realidad no es tan difícil. No siento la diferencia de manejar de un lado del otro. Lo que sí hicimos en la selectora fue darle vuelta abajo para que la primera quedara como si estuviéramos a la derecha, pero, pero no, en realidad no, no, no modifica mucho. Y hemos ido, y el viaje más largo que tiene creo que fue hasta Villa Dolores que fuimos y ese viaje sí le dolió por éxito. Cuando volvimos tuvimos que hacer el tren delantero de vuelta, pero sí fuimos, volvimos hasta Villa Dolores y la anécdota fue que llegando a Mina Clavero nos quedamos sin frenos, después nos quedamos sin embraje, ayer en Mina Clavero arreglamos todo y pudimos volver tranquilos. Pero sí, ya tenemos un viaje a, fuimos a Ticino, Villa Dolores, Mina Clavero, tiene varios viajes, Villa María, hemos ido a varios lados.